ya llegó el duende yo quisiera aprovechar Carlos ¿qué pasa? ¿qué pasa? tu espacio o sea porque tuve que entrar así nada más para decirte que yo no veo nada malo en lo de los joyas o sea estuviera ahí en el restaurante y eso sí o sea si te fijas no hay ningún acto de corrupción de impunidad porque él no comió o sea ve la foto y su plato está vacío o sea él no comió o sea sí estuvo pero no comió además desde aquí desde tu programa me gustaría pedir Junan porra para la lucha contra la impunidad que bonito ay mi charly que bonito ay mi charly ay 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 que te digo que te digo sorprendente no está en el guion si viene sí pues claro a ver qué le dice a todos sus simpatizantes que estuvieron diciendo que la foto era falsa y que la imagen era falsa pues mafiositos mafiositos conservadores pero si son de usted no o sea mira lo que pasa es que a final de cuentas estos amlovers chairos ¿cómo? ninis sabes que con un beso soluciono todo tú lo sabes esa foto fue truqueada Lourdes miente nada el Junan ahorita está en remodelación vamos a dejarlo así no hermano es que mira de verdad lo que te pudiera decir Charlie lo que te pudiera decir de todo esto ya saldría sobrando o sea no la escena de comedia ya terminó ya no haga más comedia que ya está hecha la comedia no 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 sí no ya 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 o sea yo nada más estaba pues leyendo un script un guión o sea de lo que ya el fin de semana se escribió o sea esto podría ser hasta un musical imagínate lo soya no solo lo soya el musical la impunidad y la corrupción como nunca bueno y llenaría taquillas hermano llenaría taquillas oye mi Charlie te quiero contar en pues en este día tan peculiar tan especial con todo esto de lo soya échelo pues la que se aventó Paco Ignacio Taibo ay caray al referirse a la reforma impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador la reforma energética dijo así es más mira mejor te lo voy a poner para que te cuento si lo podemos escuchar y Betchita esto fue lo que dijo Paco Ignacio Taibo escuchemos vamos a ganar la reforma energética compañeros nos vamos a chingar vamos a salir de la de la pandemia con un nuevo proyecto de salud vinculado a los ciudadanos de salud pública no privada vamos a salir de la pandemia con una sociedad de electores esas se las vamos a ganar a chingadas no hay ninguna duda qué tal mi charles ya lo escucharon Paco Ignacio Taibo hablando de la reforma energética esto durante su participación en la mesa de diálogo titulada la 4 te va en la feria internacional del libro en el zócalo de la ciudad de México donde el director del fondo de cultura económica además se comprometió a elevar el nivel de lectura de los mexicanos y de qué forma a ching o sea así así mi charles qué bonito no me sorprende hay que recordar que no es la primera vez que Taibo se ve envuelto en estas declaraciones polémicas debido a pues a su alto contenido por así decirlo de groserías y de mentadas y de no te acuerdas en 2018 charlie cuando generó también polémica y controversia igual en su participación en la fil pero esta la de Guadalajara en aquel año cuando dijo sea como sea se las metí doble te acuerdas te acuerdas te acuerdas así que otra más de Paco Ignacio Taibo charlie el consejo nacional de ciencia y tecnología el CONACYT modificó su código de ética si lo están escuchando bien para pedir que los empleados de la institución prestadores de servicio y hasta quienes soliciten apoyo se abstengan de emitir comentarios u opiniones negativas o desfavorables sobre las políticas y los programas del CONACYT y en caso de incumplir con esto podrían ser denunciados ante el órgano de control interno y el área de vigilancia o sea a ver charlie esto es una violación a la libertad de expresión que no se dan cuenta que están hundidos mira la abuela dondinea decía cuando te des cuenta que estás en el hoyo duende deja de cavar pero ellos siguen siguen charlie o sea ahora el CONACYT resulta que saca un nuevo código de ética donde entre otras cosas pues le dice a su gente que no puede ni siquiera hablar nada de la institución ni bien nada 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 es la primera vez que que el consejo hace un lineamiento lineamiento limitando la libertad de expresión se les envió correos institucionales apenas el viernes pasado el mismo día curiosamente en que los investigadores del programa del CONACYT encabezaban estas protestas te acuerdas en todo el país en demanda de poder tener estabilidad laboral de que no sabían que pasaba con sus salarios con sus sueldos bueno pues este código es una forma una manera de decirles o te callas o habrá sanción y hasta rescisión de contrato así así como va mi charlie ay hermano una más espera una más el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a los habitantes de la Perla de los Altos en Jalisco a respetar al gobernador en funciones Enrique Alfaro Ramírez quien fue recibido con reclamos gritos y abucheos si te si te enteraste ¿no? dijo quiero pedirles de manera especial que tengamos las caras de Alfaro también ¿qué tal? oye ¿qué tal? ¿qué tal? AMLO pidiendo ante las rechiflas ante los gritos de los asistentes a este meeting que por favor respetaran al gobernador Alfaro posteriormente continuó diciendo en medio de los reclamos ustedes son gente de buen corazón son gente buena así que nada de odios nosotros tenemos que pues que querernos mucho bueno bueno pero si el primero que empieza con la división es él no finalmente pidió un aplauso para Enrique Alfaro dijo yo si le aplaudo y terminó diciendo que en un mes regresará a la perla de los altos en Jalisco donde cabe destacar mi Charlie que se comprometió a que el presupuesto adicional que se necesite para construir y concluir sobre todo la presa el zapotillo va garantizado por el gobierno federal antes de pedir pues hay que hay que poner el ejemplo no dividir no empezar a separar de regreso a las cloacas regresaré no 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 no